Magnificat de María. Este pasaje forma parte del Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 56. En él, María, la madre de Jesús, expresa su alegría y agradecimiento a Dios luego de recibir la visita del ángel Gabriel y concebir al Hijo de Dios. Por el Espíritu Santo. Analicemos cada parte con más detalle. Versos 46 al 48. María comienza glorificando a Dios, expresando su alegría y alabanza. Reconoce la grandeza de Dios y el gozo que siente al tener a Dios como su Salvador. María enfatiza su humildad, refiriéndose a sí misma como su sierva, y destaca que Dios miró esta humildad al elegirla para ser la madre del Salvador. Versos 49 al 50. María continúa alabando la grandeza y santidad de Dios. Ella declara que todas las generaciones la llamarán bienaventurada por las grandes cosas que el Todopoderoso ha hecho en su favor. También resalta la misericordia de Dios, que se extiende de generación en generación hacia quienes le temen. Aquí María habla de las acciones de Dios a lo largo de la historia, demostrando su poder. Dios mostró fuerza dispersando a los orgullosos de corazón, derribando a los poderosos y elevando a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Estas palabras reflejan la idea de que Dios actúa a favor de la justicia y favorece a quienes son humildes y fieles a Él. Versos 54 al 55. María recuerda la promesa de Dios a Israel, a su pueblo y su misericordia. Dios ayudó a Israel, su siervo, en el cumplimiento de la promesa hecha a sus padres, especialmente a Abraham y su descendencia. Versos 56. María, después de expresarle sus alabanzas, se queda tres meses con Isabel, que también está embarazada de Juan Bautista. Esta parte sirve como transición narrativa y resalta la comunión entre estas dos mujeres que experimentan milagros divinos. Este pasaje se conoce como Magnificat, nombre derivado de la palabra latina magnífica, que es la primera palabra de este cántico de María. El Magnificat es una expresión poética de alabanza, gratitud y confianza en Dios, destacando su justicia y misericordia a lo largo de la historia. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alejandra. Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó el evangelio de hoy? No olviden suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal. Besos de tía Alejandra.